señores danilo volvió a hacerlo barajó esta alianza rescate rd por él esta dichosa alianza ni cuajó ni cuajará y definitivamente naufragará en sus intenciones de ser una verdadera opción de poder y no es sólo porque más temprano dimos la primicia de que iba a pasar no lo contrario de que iban a entenderse por fin leonel fernández y danilo medina y que iba a existir un solo candidato de la alianza y que iba a ser leonel fernández no es tanto porque nuestras fuentes no fallaron y mario más adelante nos va a decir qué le respondió ante la increíble o sea ante la ante el disgusto de mario lógico y al increparlo increpar esa persona que pasó no es tanto por eso es que cogen de relajo a su militancia yo creo que eso es lo más duro que esta percepción de que iba a pasar algo grande tras ese anuncio de la rueda de prensa en el hotel el embajador no es señores no es que nos no es que solamente teníamos esa información es que eso estaba trascendiendo transversalmente en todos los partidos que forman parte de la alianza de esa arquitectura que se armó señores todos todos tenían información todos los grandes caciques de los partidos pequeños de los grandes sabían que algo se movía algo grande se movía y era precisamente la primicia que habíamos dado hoy pero tú sabes qué pasó que danilo medina la volvió a incidentar danilo medina cuando dio el discurso del pasado fin de semana donde decían a los peleditas defiendan la vaina empezó a mandar señales de humo pero señales de humo negro de humo tóxico separando nuevamente como isla al pld que vaya a defender su voto pero coño hasta cuándo las militancias de ambos partidos pero sobre todo del pld porque danilo es el verdugo nuevamente coño van a entender que están siendo utilizados vilmente como preservativo pero hasta cuándo van a entender esa partidocracia tóxica rancia que los llevó a salir del poder que no tiene espacio para más que no tienen espacio para más que deben que deben ser barridos que deben ellos retirarse o ser barridos por la historia por los nuevos dirigentes por sangre nueva pero sangre nueva de verdad no la vaina que él vendió que lo sacó del poder hasta cuándo a mí eso es lo que más me indigna Mario no es tanto que no hayan quedado mal que no cayó quedado mal y yo digo coño que por el nivel de esa figura coño no hizo quedar mal de maldad si mira el tema aquí es que independientemente de todo lo que haya acontecido es la expectativa que se creó se armó toda una expectativa todo un fin de semana ante todo un país y ante toda la militancia de la oposición para venir a decir ahora lo que ya se sabía lo mismo que se dijo al principio o sea la primer rueda de prensa recuerdo yo estaba Miguel Vargas encabezándola estaba Charly Mariodo y tal salvo Leonel y Danilo la única diferencia es que en esta ocasión estuvieron ellos y se dio un abrazo ahí de sabrío entonces toda esta palaferraria toda toda esta expectativa fue para sacar una foto de Danilo y Leonel abrazándose ya eso fue no no lo creo la expectativa la expectativa se creó porque si había un acuerdo y yo creo que el acuerdo que se rumoraba y que se filtró temprano de la candidatura única estaba en la mesa realmente temprano y de alguna forma por razones verdad que no tenemos que no tenemos el detalle a fondo se varió a último minuto pero ya estaba convocada la rueda de prensa tú no puedes desconvocarla tú tenías todo un endamiaje partidario de oposición convocado con una expectativa al 100 estaba toda la oposición todos los sectores medianos y bajos hasta altos mandos como decía Edwin hablamos con una persona de alto mando de uno de los partidos de oposición que fue quien nos pasó la información y esa persona yo doy llamada y diciendo pero que paso me dijo no eso estaba eso era temprano varió a último minuto que maldita acuerda varió a último minuto porque la información ahora es que supuestamente por Danilo Danilo se transó y dijo que no iba y punto imagínense ustedes esa expectativa con esa convocatoria y que Danilo no tuviera la actividad de que servía anunciar eso si eso era una señal de que él no se iba a integrar entonces lo único que aceptó fue seguir como estaban vámonos separados en primera en primera vuelta oposición y el que clasifique en segunda y en la segunda recibe el apoyo del resto es el único acuerdo que está dispuesto Danilo a aceptar por un momento por un instante ¿verdad? se asustó un poquito quizás el gobierno que he dicho he sido reiterativo hasta ahora tiene todos los caminos para reelegirse sin sin ton ni son lo demostró en las municipales y más después y más después de este de este mal preview sí este horrible mal preview todo para colmo porque entonces ¿cuál es el mensaje? este trailer tan malo y yo te voy a decir el mensaje que deja esa reunión esa reunión fue o sea lo que yo rescato la redundancia de rescate esa reunión esa rueda de prensa de hoy yo particularmente lo que interpreto es que se unieron para juntos decirle al presidente se rindieron eso es lo que yo retagato mire no tenemos más nada que hacer venimos aquí a decirle nos rendimos usted presidente Luis usted presidente nosotros vamos a batallar para coger algunos escaños diputados y senadores eso es lo que yo veo de esa rueda de prensa porque no tiene sentido o sea una rueda de prensa ahora en vísperas de las elecciones generales donde todo el mundo espera o se entendió la expectativa y mucha dirigencia apunta a que unificados desde un principio pueden jugar un mejor rol en contra de un partido de gobierno que acaba de dar una pela de calzón quitado en las municipales en términos cualitativos por lo menos en cuantitativos no tanto pero en los cualitativos si obtuvieron más posiciones y hacen esta expectativa y uno dice bueno si quedaron tan cerca en lo cuantitativo un millón 500 versus un millón 800 unirse en primera dar un mensaje a los que están indecisos que coño hay una posibilidad van a batallar pan se crea la expectativa para eso todo el mundo esperaba eso y ahora a última hora lo cambian y me vienen con el mismo verso un cassette ellos podían darle play a la rueda de prensa anterior claro cuando se anunció la alianza plan diferida es la misma vaina la mismita vaina entonces ustedes me perdonarán me disculparán y yo leo los comentarios que nos dejan aquí porque un día dicen que nosotros estamos apoyando al gobierno otros dicen que estamos apoyando a la oposición después nos dicen que somos deliones la gente está indecisa porque no quieren entender que es posible ser objetivo no necesariamente imparcial porque nadie es imparcial es mi concepción pero objetivo se puede ser uno se puede atener a los hechos entonces lo que yo veo y lo que yo leo de esto es que hay desacuerdo en el acuerdo y lo que se ratifica hoy con esa rueda de prensa de la alianza rescate es que prevalece el desacuerdo entre los dos grandes líderes y eso se va a reflejar lamentablemente entre toda la militancia y entre todos los candidatos de la alianza y están a la expensa de que les vuelva a pasar lo mismo que en las municipales y definitivamente definitivamente Mario exactamente eso fue lo que pasó en las municipales como se guardaron como no salieron a accionar y ante esta rueda de prensa y ante esta expectativa que fueron vendiendo pues definitivamente sí alguien retrocedió y puede ser que el mismo Danilo lo haya hecho porque cuál es la información que uno tenía casi desde el principio en las negociaciones que eran ciertas Mario es más tú lo puedes saber más que yo que tú tienes más eh 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 expertiz que yo en este tema de 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 bregar con la partidocracia o sea pero del día a día sí porque estaba adentro exacto entonces yo te yo te digo algo Leonel Fernández dijo desde un principio casi eh yo lo que quiero es ser presidente me lo puso claro yo lo que quiero es ser presidente y como está la situación la radiografía electoral no es verdad que Abel Martínez va a poder remontar para 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 alcanzar a Leonel Fernández lo veo difícil no voy a decir imposible porque en la vida nada es imposible y un escenario electoral puede cambiar de la de la noche a la mañana con con un acontecimiento verdad muy fuerte pero lo veo muy difícil es muy difícil que pueda alcanzar a Leonel Fernández pero ya hay antecedentes y eso lo hablamos aquí en la quinta pata ellos iban a un acto de cierre de campaña juntos de las municipales Danilo y Leonel para para fortalecer esa alianza y darles la sensación de que vamos unidos y Danilo lo objetó por las hijas que le pidieron que no asista no le exigieron le exigieron más bien exacto que no asista y muy probablemente si pasó eso lo 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 abortó quizás de repente amenazó quizás al mismo equipo de Abel Martínez no no tú eres el candidato ve tú ¿verdad? ve tú y anuncia tu vaina sabiendo que un anuncio hoy cualquier mierda como la mierda que se anunció hoy iba a carecer de de sellos de garantía si Danilo no estaba que te voy a decir una cosa mejor que no haya ido él y que no haya ido Leonel porque no hay cosa o sea la señal de que las cosas están iguales que en 2019 cuando se separaron están intactas ¿a cuánto grado de separación estaban ellos? sería un abrazo después eso fue una vaina tímida de coincidencia casi me choqué contigo pero pero men como que no se corrigaron para no chocarse exacto men o sea no estaban sentados cerca no se dieron la mano porque cuando estaban en medio de ellos Miguel Vargas Abel Martínez entonces hay fotos por ahí de un par de fotos no, no, pero oíme hay que ser hay que ser justos por ejemplo un una venta publicitaria de marketing de Danilo y Leonel cuando Leonel es candidato va en contra de su candidato que es Abel Martínez o sea que eso estratégicamente tiene sentido ahora yo lo que no veo bien es el hecho de la expectativa que se creó como te dije para no elegir un candidato unido está bien vamos a ser paralogrados pero después vamos a ser paralogrados vamos a poder Abel en el medio no, no después si tú quieres poner Abel en el medio en el after party yo tengo que estar más cerca y bailar un tembó pegado no no o sea definitivamente la tozudez de Danilo Medina los va a dejar al PLD nuevamente fuera ya no del poder porque yo lo decía también en el análisis que hicimos más temprano Mario yo no diría que quizás quizás no ganar el poder en primera vuelta no llegar no llegar a ese a lograr a pear a Binader de la primera vuelta pero por lo menos me hacía sentido en lo que significa lo congresual luchar por tener un congreso más equitativo por lo menos más equitativo porque es a la democracia que le conviene pero ni siquiera eso es que ni siquiera eso es mira yo ya yo logré mi objetivo ser el partido la segunda fuerza tener más alcaldes que tú voy a lograr dos o tres senadores más que tú y usted sabía que ni siquiera eso está eso está eso está confirmado que hay lugares donde supuestamente el PLD estaba bien cómodo que está la cosa está fea para la foto miren para Barahona por ejemplo entonces entonces por eso repito la militancia es la sacrificada se van a joder nuevamente y cuidado Danilo Medina si esta vez te castiga a ti la militancia te pasa factura y por ende se va a ver se va a ver y quizás no es como dicen las encuestas de un 10 cuidado si usted va a reñir con el 5 porque ahí si es verdad ahí si es verdad que su su partido va a valer poco y yo le digo una cosa Mario yo fuera militante del PLD me fuera en eso yo lo digo honestamente suerte que yo no tengo partido yo no he perdido a ninguno como tú dices a mí me indican de todo pero yo fuera PLDista y le paso factura a Danilo a esa militancia a eso grande a eso grande de ahí esos son los que me están los que me han jodido la única bulla el único momento donde tuvo un ching de sazón que tuvo un aroma a concentración política fue cuando ellos se dieron el abracito ese de medio segundo de medio segundo y la gente aplaudió pero mi si Danilo abraza a Leonel como abrazo a Gonzalo ahí se va abajo eso exacto entonces yo te digo algo ni siquiera un sentido oye es que la derrota se transmite tan fast se transmitió tantas veces nosotros lo comentábamos Mario o sea ni siquiera la maestría de ceremonia tenía una gallo loca boceando ahí como una loca vieja no sé qué boceando ahí que será compañera y será buena como compañera y Armando pero pero como maestra de ceremonia no o sea el sentido de grandeza el sentido de partido y hasta de hegemonía que tenía el PLD se perdió parece que se constituyó esa hegemonía solamente a base de cuarto diablo coño que bluff de rueda de prensa esta es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta comentar y todo eso para seguir creciendo de rueda de prensa